Seguimos pues, se cumplan los denteles, detrás de la cámara de mi compa Dani, salud compa Gaciel, ahí le van a la comisión de mi compa Junio Berraza y márcale compa Gogo Buena receta para la birria, nada de huevo, pura de chiva, pura calidad pues es de fina, el que la prueba y el le fascina Bien la prepara, viene de sierra, de chiva blanca sin chiva tegras Depende el gusto y de quien la quiera, pero hay de clientes hasta por fuera Aquel secreto está en la chiva, pues es de carnes muy exclusivas Esos chiveros muy en la guía, sale del campo y va a la cocina Locos y negros le dan el gusto Porque no quiere ningún difunto Queda con corte y alma de vida Pa' que no sufran a la mordida Se sirve el plato, se sirve el taco En puestecitos y restaurantes Pobres y ricos, devoran iguales Se vuelven vicios a sus paladrares En cantidades mueven la birria Y hay más dinero cuando es de chiva Al que le canto es su bebida Y se la pierdo me da la vida Y puro pimentel compa Y se la pierdo me da la vida